Volaní, patrón, territorio de la provincia, holanda ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La luna no se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La luna no se ve como la ciudad La tierra de Borinca en donde él nacido Dios Y que más de mis promesas, respeta en oración Que desde el reso bajo, oh mi Dios no me escuchó Que desde el reso bajo, oh mi Dios no me escuchó Voy bajando, voy llorando, voy recordando este lugar ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La luna no se ve como la luna ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la luna Mientras me voy a ver como la ciudad Más yo pienso sin parar Que mejor me voy a ahorrar 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 ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ay, volanda! La tierra se ve como la ciudad ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! El niño y el negro de Ponce tiene que huelgar de distancia Y ahora que se pase, mamita, está creciendo la patria ¡Ah, ah! Oye lo que pasa, que no llega la muda ¡Ah, ah! Por aquí se hace, mamita, no se me guíe el que cansa ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!